Bueno, nosotros como madres y padres de niños, somos todos padres acá y bueno, estamos manifestándonos en cuanto a que necesitamos garantías de la atención pediátrica, ¿no? Sabemos que estamos en épocas complicadas del tema de tiempo, de todo el tema de salud y bueno, por eso nosotros reclamo a la seguridad de que los pediatras, o sea, de que podamos llegar a una emergencia o policlínica y bueno, que sean atendidos como corresponde. O sea, queremos destacar que acá no estamos a favor de nadie ni en contra de nadie, simplemente, o sea, bueno, por eso, venimos a venerar por los derechos de nuestros niños a que sea un pediatra quien los esté atendiendo. Es ese el motivo que estamos todos reunidos y bueno, expresarnos de una manera y agradecemos la oportunidad, bueno, de poder escucharnos a nosotros también como usuarios, ni que tal vez. ¿Hoy en día no están recibiendo la atención de un pediatra? En algunas oportunidades sí, en algunas oportunidades no, o sea, por eso, pero nosotros queremos la garantía dada la especialidad que se dedica a cada doctor, o sea, sin desmerecer a nadie, ni a medicina general, ni a nadie, pero el hecho es eso, que para eso existen las especialidades, pediatría, ginecología y bueno, y la que todos sabemos. Por eso, queremos garantía de que sea un pediatra quien sea el médico de nuestros hijos y adolescentes, y que tal vez, yo como madre de tres niñas, o sea, también me preocupa muchísimo, al igual que todas las personas que están acá. ¿Una madre sorprendió que no llegara a este punto de que hubiera una renuncia masiva y que estuviera en riesgo de la atención en pediatría? En realidad, entendemos nosotros que todo tiene una negociación y que, bueno, que habría que buscar el camino a la negociación. Cada una de las partes pone en juego lo suyo, por lo cual, o sea, cada uno defiende lo que entiende que tiene que defender. Por eso decimos, insistimos todos acá, que nosotros no estamos de acuerdo ni con uno ni con el otro, simplemente lo que nosotros pedimos es garantías de que sea un pediatra, o sea, pediatra, quien reciba a nuestros niños al momento en el que hacerlo. Llámese en policlínica, en emergencia, donde sea. Por eso entendemos y apelamos a todas las partes a ver de qué manera se puede destrabar y buscar la manera desde un principio a poder organizar todo esto y que no perdamos ninguno, ni nosotros como usuarios, ni nuestros hijos, ni su trabajo, ni la fuente de los pediatras, ni la mutualista, pero bueno, intentemos buscar más allá de que todos intentamos ver la manera de que se agoten los recursos, pero no, vamos arriba, porque nosotros necesitamos garantías y atención a nuestros niños, totalmente. ¿Has sabido de algún caso problemático que no ha estado atendiendo un pediatra? Hemos sabido de casos de que han ido a la emergencia, por ejemplo, que bueno, que en algunas oportunidades no ha sido atendido por pediatra, sino por medicina general, lo cual, bueno, no podemos ir a preguntar qué está pasando, porque sabemos que lo que está pasando, no somos ajenos a la situación. Por consiguiente, o sea, nada de relevancia, pero no queremos esperar a que eso pase para después decir, vieron, nosotros como usuarios estábamos reclamando tal cosa. Por consiguiente, lo que intentamos es prevenir de que haya casos, que realmente en el día de mañana teníamos que convocar a la prensa para decir, vieron que los usuarios nos estaban manifestando en algo, que en realidad entendíamos que podía pasar. ¿Y las situaciones que manifestaban los pediatras, que había carencias en la atención, la venían notando desde ese tiempo? Nosotros en realidad, o sea, no vamos a opinar en cuanto a lo que los pediatras plantean, lo que plantea la mutualista, sino el tema de las garantías nuestras con respecto, por eso... Hoy, pero anteriormente, ¿cómo veían el tema de la atención? Por eso, hay casos puntuales, en la generalidad, o sea, hay veces que también el hecho de coordinar para tener el tema de policlínicas, y eso a veces es muy engorroso por el hecho de las fechas en las cuales tenés que demorar para poder conseguir con el pediatra de cabecera. Bueno, a rever, el tema que con la magnitud de lo que está pasando hoy en día, nada es comparable de lo que nos podíamos quejar nosotros con respecto a lo que estamos planteando hoy, que sabemos que es una realidad que nos preocupa de sobremanera. Por eso, yo en lo personal me remito, que tengo tres nenas, se me enferman las tres a la vez, y bueno, un pediatra para las tres nenas a la vez, digo, y como yo, hay un montón de madres acá atrás, o sea, madres que están embarazadas también, o sea, que necesitan esa garantía de saber que el pediatra va a estar. Por eso, insistimos, respetamos todos los cargos de la medicina, no podemos decir que nos atendieran mal, lo que sea, pero sí necesitamos que sea la especialidad que corresponde. Pediatría es pediatría, y bueno, a eso nos abocamos, a intentar que se solucione. ¿Actualmente no están dando números para policía? En este momento desconozco la parte esa de en realidad si están otorcando o no números, no te la puedo contestar. ¿Están recolectando firmas en dos cartas que contienen qué elementos? Bueno, garantías, lo mismo que estamos planteando, garantías de que nosotros queremos que se nos dé una solución ya, o un planteo de qué manera podemos nosotros decir, bueno, salgo a las dos de la mañana a atender al niño, y el pediatra va a estar o no, y bueno, ese es el cometido de la nota. ¿A quiénes están dirigidas? Va a estar dirigida a la Junta Departamental y a COMEF. Bien, y por allí al doctor Luis Delgado también. Se están recolectando firmas. ¿Cómo han visto la pasividad de salud pública en esto? Y se está haciendo lo que se puede en realidad, o sea, entendemos que se están agotando instancias en cuanto a querer contemplar los reclamos de nosotros como usuarios, pero bueno, en realidad, nada más que decir. ¿Ustedes creen que se está haciendo lo que se puede? ¿No consideran que es un poco tarde, que estas situaciones de conflictividad se pudo haber evitado antes? Es lo que intentamos hacer nosotros. Por eso, en este momento, dado que venimos viendo la gravedad de lo que está pasando, de que no se llegue a una instancia en la cual haya que decir eso mismo. O sea, entendemos que desde un principio hasta acá no se podía haber llegado. Habría que haber hecho de otra manera. O sea, son las personas involucradas las que están en este momento en la parte de la negociación. Entendemos que en realidad se están agotando los tiempos de la negociación porque se están buscando soluciones alternativas, pero que a nosotros no nos dan garantías. ¿Cuántos niños tenés tú? Tres. ¿Y cómo se vive con esta incertidumbre de no saber qué pasará si a ellos les ocurre algo? Esa es la incertidumbre que tenemos todas las madres y los padres y las familias por eso mismo. Yo recién lo planteaba en otro colega que preguntaba lo mismo, qué pasaba en el caso, cómo nos sentíamos. Y bueno, es esa la expectativa de qué puede llegar a pasar. Y como ya dijimos, respetando toda la medicina en general con respecto a que sabemos que alguien los va a atender, nosotros nos abocamos a que sea pediatra. El pediatra es quien está capacitado para eso. Y a mí en lo personal obviamente me preocupa muchísimo, al igual que mamás que podemos ver que están embarazadas acá, que el hecho de tener, al momento de tener familia, las garantías de que el pediatra va a atender a su hijo como corresponde. Por eso, respetando el trabajo que hacen todos. Eso es lo que queremos destacar, el trabajo que hace toda la parte de medicina. Pero nosotros queremos garantías con la parte de pediatría como corresponde. ¿Incentivás el cuidado de los niños teniendo en cuenta, cuidado que no hay pediatra? Eso cada uno hace conciencia en eso, pero no depende de nosotros. Porque hoy en día, aparte justo está el tema del rebrote de primavera, sabemos que los niños alérgicos, los niños que tienen espasmos, broncoespasmos, todo eso, están propensos a tener que llevarlos a la emergencia en cualquier momento. Entonces, bueno, cada madre está haciendo lo imposible para que no ocurra ese tipo de cosas. Hay personas que han planteado aquí la necesidad de generar otra organización que dé servicio de salud aquí en otro departamento. Y lo que pasa es que eso no lo manejamos nosotros. ¿Hay necesidad? Todos sabemos lo que es el monopolio, todos sabemos lo que es el oligopolio, y bueno, por eso nosotros no vamos a motivar ni a incentivar, insistimos en lo mismo. Nosotros no estamos en contra de los pediatras, tampoco en contra de COMEF, sino en buscar garantías de que en realidad nosotros tengamos, saber que tenemos que ir a una policlínica, va a estar el pediatra, saber que hay una emergencia, va a estar el pediatra. O sea, cada médico con su especialidad. Así que por ahí es el rumbo de todas las personas que estamos acá, más las madres que no han podido venir, madres que han notificado que no podían venir porque estaban con sus niños enfermos también. Entonces, bueno, los que podemos nos hicimos un ratito para venir a expresarnos y agradecemos a ustedes la oportunidad también. A ustedes. A ustedes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!